Bienvenidos todos a... Esperen un momento, aquí no es donde deberíamos estar. No. Tampoco. Mierda. Aquí sí. ¿Por qué tardaron tanto en llegar? Problemas técnicos. Bueno ahora sí, bienvenidos todos a la sección de preguntas de este tipo que casi nadie conoce, pero como nos está pagando que nos importa cuán conocido sea este tipo. Les pagaré menos por llegar tarde. Mierda. Bueno bueno, dejemos el relleno y vamos con las preguntas. Las siguientes preguntas son de Mega09819. Felicidades por tus 50 subs xd. Mis preguntas. 1. Tengamos una batalla vos, Sonic, Dark Sonic, versus yo, va sexy. Si quieres hazla tú, pero por mi parte, va a animar una pelea su puta madre. 2. 3. ¿Por qué no puse pregunta 3xd? Si pusiste pregunta 3. Lo que no pusiste fue pregunta 2. 4. ¿Para ti? ¿Puedo golpear a Tails? Claro, diviértete. Que venga, a ver si puede conmigo. Recuerden que yo también sé pelear. 5. Tengamos otra batalla tú, Mario, versus yo, x. Como dije anteriormente si quieres hazla tú, pero por mi parte, va a hacer una pelea su puta madre. 6. ¿Quieres aparecer en mis videos? Y esas son todas y suerte en tu serie xd. Claro, porque no, después te envío mis renders por mensaje privado. Y gracias por tu apoyo. Las siguientes preguntas son de Matías Una. ¿Mario Nygman sos gay? Eh, ¿qué clase de pregunta es esa? Claro que no lo soy, aunque tal vez solo estés intentando ocultar tu propia homosexualidad. ¿Te consideras un no en los juegos? En un... no. Las siguientes preguntas son de Chaoblastel 5000. Me cago en dos cosas. Me cago en la puta, lograste subir el estúpido y sensual especial. Me cago en el flash que no es tan flash, mi estúpidas y sensuales preguntas. Uno típica pregunta de ¿Quién te inspiró a ser loquendero? Los que me inspiraron fueron el Biggie Pokerizó Freaky Mechok, y el demonio Freaky con suerte de mierda a Cutoff CB. Ah, hija, te dije que lograrías subir este especial xd. Dos que pasará con Tails, si no vuelve a cagar sus órganos explotará. ¿Y quién dijo que Tails no podía volver a cagar, solo que tendrá que saborear su mierda cada vez que lo haga? No sabe cuánto te odio. Tres Crean dijo que no sabe pelear pero en Sonic Battle es jodedora, ¿cómo explicas eso Crean? Pero si yo no peleo, la que pelea es mi amiga, Chis, no es así Chis. Chao chao. Enum, ok. Cuatro el estúpido Youtube solo te deja cierta cantidad de letras así que responderé este comentario para seguir. Claro, te entiendo perfectamente. Aunque me importa una mierda el por qué lo hagas. Cinco estúpida y sensual continuación ok no. ¿Por qué el nombre de Marionic? Enum, de verdad tengo que responder una pregunta tan obvia. Está bien, mi nombre se basa de la fusión de los nombres de mis dos compañías de juegos preferidas, es decir Mario y Sonic. Además de que soy pésimo colocando nombres. ¿Seis me caes bien y tú? No, a ti nadie te quiere. Nada mentira, si me caes bien xd. ¿Siete como realmente te llamas? Esas fueron mis estúpidas y sensuales preguntas. Bueno eso es muy sencillo, mi verdadero nombre es... Mierda arreglen la puta señal, mierda Tails, porque contratas a los peores camarógrafos de toda la ciudad, te voy a sacar la ch... Enum, ¿ya volvimos? Mierda. Bueno las siguientes preguntas son de cómo... Que ya se nos acaba el tiempo... Que parezco estúpido repitiendo todo lo que me dicen en forma de pregunta... Oh mierda. Entonces corten la transmisión antes de que haga otra cosa estúpida... Ah mierda... Antes de terminar les diré algo extremadamente importante. Si quieren mandar más preguntas háganlo, pero no las manden aquí... Mándenla en el puto vídeo del especial porque no pienso responder las que me envíen aquí. Hasta sa sasda asda 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 asda.